¿Qué es la juventud? En su integralidad, ¿no? Desde muchos puntos de vista. ¿Qué sentidos y voluntades sociales confluyen en esa situación? Esa sería un poco como para arrancar, ¿no? Sí. Ahí me sale responder como por dos lados. Por un lado, contar un poco cómo llegué a esa noción y después también cómo la veo, la vi en aquel momento de ese primer artículo y cómo veo la repetición de ese formato. Bastante agudo en los últimos meses en el caso de Argentina. Por un lado, yo venía colectando, uno diría, o construyendo datos en torno a lo que se decía acerca de los jóvenes porque intentaba tener una coherencia con esa premisa de definición que me había tomado de otros investigadores latinoamericanos. Fue de gran influencia para mí cuando empecé a estudiar juventudes, toda la perspectiva mexicana en relación al tema y los brasileros que eran como los que más venían conceptualizando eso. Entonces, yo decía, bueno, además de las personas como se auto perciben, hay que ver qué se dice sobre los demás porque es una categoría relacional. Entonces, ¿cómo lo llevo a la práctica? Bueno, mapeo discursos que hay sobre la juventud. ¿Qué es lo que se está diciendo sobre ellos? Y empiezo con ese material, lo empiezo a organizar con análisis del discurso, voy por el modelo de las representaciones sociales, conjuntos de significados y empiezo a encontrar que no había casi frases positivas, o sea, frases de reconocimiento, de verdad estar mirando al otro, de legitimar la práctica, sino que mayormente estaban, eran discursos que no legitimaban su existencia, como digo yo. Y ahí me hizo como un link con la perspectiva de Foucault, de esa idea del poder, como el gran no, y entonces sale esa idea de la juventud negada y negativizada, que interpreta que la mayor parte de los discursos vigentes en ese momento, ahí estábamos, fines de la década del 90, tenían que ver con hablar mal, vamos a decirlo así, es decir, negativizar las prácticas, eso siempre tiene un componente de clase, además, es decir, las prácticas de los sectores populares, como yo lo ejemplifico a veces, aparecen en los policiales, y las prácticas a veces en los sectores medios altos, aparecen en las partes sociales de los diarios. Y por otro lado, la negación de su existencia, en tanto la parte de productividad de sus acciones, nunca aparece visibilizada. Y después eso se une, ¿sí? Con la idea de que las sociedades tienden, y es una hipótesis que trabajamos los que investigamos, juventudes, a no hacerse cargo de sus dificultades para la integración y la inclusión social, y en eso deposita en algún sector social la culpa de los males de lo que está sucediendo. Y para eso el sector juventud ha sido muy útil en ese modelo. Entonces, ha habido momentos en la historia donde la juventud dice, no, es la sociedad la que tiene problemas, nosotros somos la solución, un ejemplo clásico de eso fue la reforma del 18, a veces en otros momentos de juventudes políticas en el espacio público, pero después suele primar bastante este discurso social que dice, la sociedad está bien, el problema lo tienen los pibes, y ahí vuelve a actualizarse esta representación negativa o negativizante de la vida juvenil. Y yo decía que uno lo puede ejemplificar en distintos momentos, en los últimos meses, en el contexto de las discusiones políticas acá en Argentina, por la contienda electoral, diversos sectores empezaron a acusar a los jóvenes de que parecía que iban a ser los culpables de algunos destinos, y emergió mucho en el discurso progresista, porque como se asumía, todo lo pongo en potencial porque no está comprobadísimo, o sea, nadie gana las elecciones solo porque te voten los jóvenes, aunque son importantes del electorado, y parte de ese electorado votó a mi ley, como también a otro sector, pero hubo mucho discurso acusatorio acerca de que el destino del mal que nos iba a acontecer era culpa de ellos. Y ahí es muy interesante cuando pasan esas cosas, los que investigamos juventudes decimos hay que parar ahí de mirar a los jóvenes, mirar qué es lo que la sociedad no está pudiendo resolver, claramente la sociedad argentina no está pudiendo resolver la integración social y la inclusión con dignidad, y entonces opera eso, además de que haya grupos de personas jóvenes y no jóvenes que optan por posiciones de derecha, pero digo, la sociedad se pone muy cruel con las personas que está criando por momentos, acusándolos y responsabilizándolos y teniendo poca capacidad de autocrítica sobre qué mundo estamos dejando. Sí, y ¿qué vinculación ves entre, digamos, la actitud de los adultos, de las familias, de las madres y padres, en los años 60, en parte en los 70 también, 80, de tomar distancia de su propia responsabilidad, ¿no? A ver, la comprensión infinita, que la comprensión infinita del adolescente dejándolo solo, o sea, comprensión infinita de, bueno, ya se le va a pasar, es una época, hay que comprenderlos, y digamos, y lo que en este momento, es decir, como de alguna manera recién decías, o sea, en este momento, o sea, uno encuentra que la juventud piense lo que piense políticamente, y estar solos, ¿no? Sí, ahí se arma ahí un enlace, entre acusar con una narrativa supuesta de que se quiere dialogar, pero en la práctica la acusación tiene un efecto de no escucha del otro, y de anulación del otro, porque el del dedito, el dedito acusador, o esa posición, aunque sea rodeada de buenas voluntades, de yo sé cómo son las cosas, y lo digo también en términos, digo, uno se implica en eso, uno ha tenido experiencias, porque es más grande, le ha tocado vivir distintos momentos de la historia, experiencias neoliberales, de gobiernos neoliberales, experiencias dictatoriales, conoce cómo es la vida cotidiana ahí, y uno quisiera como transmitir que eso no está bueno, no quiere transmitir eso, y que por lo tanto, casi un por favor, no me están para ese lado, pero el formato que adquiere ese intento, es muchas veces leído como soberbio, o leído como acusador, y con poca capacidad de escucha de lo que los pibes están pasando, y en ese sentido también de cómo analizan la experiencia de vida que han tenido, más corta, más larga, etcétera. Una de las cosas que muestran las investigaciones que nosotros vamos viendo es que los pibes, una de las cosas que más piden, además de trabajo, es ser escuchados. Ahí sigue habiendo una dificultad para el diálogo entre generaciones, a veces uno tiene la impresión que en algunos momentos de la historia, o en algunos ámbitos, eso mejoró, vos me ponías de ejemplo la década del 60, y ahí los que estudiaron en ese momento, al estilo Margaret Mead, que miraba ahí las relaciones intergeneracionales, ella ya veía en ese momento esa distancia, y en estudios de historia de la juventud se ve que el salto cultural que hubo entre los padres de los que fueron jóvenes en los 60, resultó un abismo casi cultural, sobre todo en las mujeres, en las mujeres, en el género femenino, los avances que ha habido en las mujeres son como saltacionismo generacional, y se nota mucho más la diferencia entre la vida de una mamá y las cosas que hacen las hijas en los 60, eso se anotó mucho entre los 60 y 70, después parece como si hubiese más una cercanía en los 80, 90, esa cercanía siempre igual son sus mundos culturales diferentes, aunque haya cosas en común, parece, y ahí bueno, obviamente los que estudiaron educación, que siempre están mirando esa relación intergeneracional en la escuela, la construcción de autoridad pedagógica, dieron cuenta en esa época un deslizamiento o un borramiento en algunos casos de la posición adulta, casi una confusión de muchos adultos entre que la construcción de autoridad lo ligaban siempre a la experiencia autoritaria y entonces todas esas dificultades con los límites y todos esos debates de que se dice que no, los pibes reclamando que haya alguien parado para construirse, las generaciones más grandes, muchos sectores han logrado aprender de las personas más chicas muchas cosas, ahí vuelvo como ejemplo todo el movimiento feminista en Argentina, porque tiene una particularidad en Argentina, toda esa posibilidad que nos dieron la generación de las hijas de transformar culturalmente muchas prácticas, muchas reflexiones, eso se percibe en los papás, en las mamás, pero sigue habiendo siempre algunas dificultades para la escucha y una cosa que nosotros vemos, digo nosotros ahí los que miramos más las prácticas culturales, es que con la aceleración de los cambios que se producen culturalmente, la distancia, el extrañamiento de lo que hacen es cada vez en distancias biológicas más cortas, es decir, los pibes de 20 no saben en qué redes andan, cómo producen, qué tecnología, qué consumos culturales, a veces están los de 16, no sé, de sus propios hermanos se sienten extrañados culturalmente muchas veces, eso nos hace ir siempre corriendo atrás si tenemos algún interés y después hay muchos que no tienen un interés en conocer ese mundo de vida y ese mundo de vida es lo que les hace interpretar ya hace rato que quedó claro que la única fuente de información para socializarse no es la familia y la escuela o no son la familia y la escuela están, siempre están, pero además está todo lo que circula por los medios sobre todo los medios que funcionan a través de internet para las y los pibes y la conformación de su subjetividad política ética viene mucho armado en el relato de ellos de referentes que tienen en esos espacios por eso también la entrada de referentes más progresistas o de referentes de derecha en este último tiempo ingresa por ahí en esos lugares Adrián Sí, yo te cambio un segundo eje y te hago una pregunta vos en uno de los artículos seguís arraigadas con esa idea de la desigualdad como pensaba el individuo desde la dirección social desde lo estructural ¿no? y en un momento decís que esas tres te sirven para pensar la desigualdad de cara a la planificación de las políticas públicas a la intervención ¿no? Sí y ahí automáticamente pasás a la cuestión de las desventajas incluso decís que me parece interesante la acumulación de desventajas ¿no? me interesaría si podés dar una precisión en relación con tres cosas que aparecen ahí anidadas en tu pensamiento que es por un lado el tema de lo comunitario por otro lado el tema del estar presente y por último el acumular saberes ¿no? o sea como tres cosas que se articulan en esta idea de pensar políticas que efectivamente puedan hacer una intervención que cambie el eje de las prácticas y que no puede digamos algún sentido distinto de lo que muchas veces se hace del estado de las organizaciones que es algo como más suena más esporádico más cortado ¿no? Arranco un poquito por organizar aunque sean unos renglones la cuestión de la multidimensionalidad de la desigualdad que es esta propuesta de arraigadas que además una vez tuve oportunidad de conversar con él y me dice ese texto es como un texto lateral mío no es mi tema principal y bueno para mí me organizó los últimos años de la interpretación y de la construcción de datos porque encontré ahí una clave en ese artículo de él para entender más la baja del impacto de muchas políticas en un contexto que es el argentino donde el avance normativo es continuo nosotros tenemos una ampliación normativa de derechos y en algunos casos hasta también de acceso pero a su vez crece la desigualdad entonces eso además de que es una aparente paradoja económica después también los economistas nos ayudan a entender que a un país le puede ir como bien en términos numéricos pero eso no implica la distribución interna sino que tenemos esa heterogeneidad estructural y en términos de desigualdad este amigarse con las distintas teorías y decir tengo que usar todas a la vez ¿sí? muchas veces desde la izquierda digamos hemos renegado desde la perspectiva marxista de las teorías individualistas de la desigualdad pero bueno ahí hay un elemento que hay que tomar en cuenta después para el caso de la desigualdad interaccional es un campo muy rico para mi profesión para la antropología porque tiene que ver con cómo las personas clasifican a otras y cómo actúan en relación a eso y entonces uno podría decir bueno yo podría cambiar las clases acabar con el capitalismo por decirlo así terminar con el individualismo e igual podría tener la gente va a armar sistemas categoriales va a armar sistemas de clasificación y va a decir el de atrás el de adelante este es mejor el que tiene anteojos el que no no sé distintas cosas y sobre eso va a construir relaciones de desigualdad de ciertas dominaciones o experiencias de subordinación para otro eso disculpame es interesante porque eso además ocurre en todos los sectores siempre hay alguien al cual uno puede dejar afuera colocar abajo y eso es parte de la dinámica de la sociedad todas las sociedades aunque no estuvieran también en contextos de capitalismo organizan sus culturas en base a sistemas de categorías y con eso se organizan relaciones de poder de desigualdad entonces hay que prestar atención y darles importancia en que hay que develarlas y trabajar sobre eso con las personas porque eso sí tiene que ver ahí con una posibilidad fuerte de los procesos de enseñanza aprendizaje de los espacios en que compartamos con otros y como si uno crea tiene la oportunidad de crear espacios de política pública o estrategias de intervención o de organizaciones el espacio que crea intenta que funcione con una regulación más igualitaria yo apuesto mucho a que mientras tanto sigo dando las grandes luchas pero que en la experiencia de una persona pueda haber atravesado experiencias de igualdad porque yo creo que si uno atraviesa una experiencia de igualdad en algún momento eso subjetiva en eso y lo ve que es una posibilidad los pibes yo trabajo principalmente con pibes en sectores populares hace ya bastantes años la mayor parte de sus experiencias de vida son en posiciones de subordinación en itinerarios de rechazo llama a otra compañera y entonces se expresan ellos en ese formato también es esa frase que uno encuentra muchas veces no a mí no me da la cabeza me dijeron que no puedo de dónde quién bueno montones de veces o también es el caldo de creación de las culturas resistentes sobre todo masculinas al estilo Paul Willis que lo registró en Inglaterra que son prácticas culturales juveniles de resistencia a las instituciones sobre todo a la institución escolar pero a veces también a la familia o a otras que estratégicamente les construyen un lugar de prestigio y de ser como el rebelde etcétera pero que son totalmente contraproducentes en términos de avanzar en esas instituciones porque esas instituciones los van a eyectar finalmente o les van a obstaculizar se van a tener que ir etcétera pero bueno vuelvo a lo de la a lo de la desigualdad en esa en esa triple dimensión también en búsqueda de esta idea de coherencia conceptual metodológica política si uno dice tengo un concepto que me sirve para explicar mejor cómo funciona el mundo y en la desigualdad es multidimensional si yo quiero dar respuestas a ese mundo tendría que hacer también políticas multidimensionales o intervenciones o lo que sea lo tengo que también pensar y siempre digo no me puedo a veces ocupar yo de todo pero me puedo articular con otros y entonces si estoy pensando una política pública y digo bueno vamos a crear podemos poner de ejemplo alguna que esté sucediendo no sé el IFE ¿sí? que es una política que lee una situación social desde mi punto de vista adecuadamente ¿sí? y quiere ahí insertar una transferencia monetaria para la mejora aunque sea por un tiempo de esa de esa situación ahora esa política que es puede ser leída como una política que ataca la parte estructural de la desigualdad tiene que estar acompañada tiene que prever ¿sí? las capacidades individuales en términos de tener celular para anotarse tener conectividad tener habilidades tecnológicas o sea la digitalización burocrática es buena es interesante pero tiene un efecto de desigualdad sobre los sectores que no acceden a esas tecnologías ¿sí? por el tipo de aparato por la conectividad y por las habilidades que se necesitan para todo eso entonces ahí yo puedo tener un efecto de que no llego al grupo que quería llegar con el caso del IFE en pandemia ahí fue muy importante y voy a otra de las dimensiones que vos traías que es lo comunitario el papel de las organizaciones sociales los movimientos políticos porque el Estado no tiene tanta capilaridad territorial ¿sí? el Estado logra capilaridad territorial fundamentalmente por dos grandes sistemas de políticas públicas que son el educativo y el de seguridad en casi todos lados hay escuelas y comisarías o destacamentos y un poco menos salud la salud tiene el tema de que en general el primer nivel de atención es municipal entonces eso bueno varía mucho por territorio pero estaría como en un tercer lugar ahora la seguridad las políticas de seguridad no son nunca utilizadas para políticas de acceso a derechos el dispositivo del Estado en territorio de seguridad ¿sí? tiene sus políticas específicas que en general son represivas trama delictiva etcétera y la escuela sí tiene siempre agarrado de la mano algunas políticas sociales pero en ese momento estaba en un contexto de dificultad porque estaban cerradas al inicio etcétera y también porque ha habido por lo menos en la región donde yo vivo acá en el Gran La Plata y en Provincia de Buenos Aires tengo también alguna lectura un retraimiento del trabajador de la educación hacia adentro de las paredes de la escuela y la cuestión de la caminada del barrio va teniendo tiene sus atravesamientos sus dificultades a veces por la propia matriz burocrática es por diferentes cosas pero no está tan volcada ahí también como han sido tan usados o pedidos de ayuda para participar de políticas públicas hay cierto hartazgo a veces en las comunidades educativas de tener que hacer tareas que se piensan muchas veces también que no tienen que ver con ellos y ahí hay otra cuestión que tiene que ver con la multidimensionalidad de la desigualdad que es que todo en la vida de la persona tiene que ver con la educación así que como todo en la vida de la persona tiene que ver si va al centro de salud o si pasa por la comisaría la vida de un estudiante no se resuelve solamente en la escuela por lo tanto ese pedido de articulación entre políticas públicas que solemos tener tiene que ver con esta reposición de la integralidad del sujeto que no sea responsabilidad del sujeto ir yo siempre le doy el ejemplo ir a juntar sus pedacitos de persona en los diferentes espacios estatales sino que el espacio estatal también tenga una propuesta ¿sí? que integre al sujeto ahí lo de la perspectiva comunitaria tiene que ver con el reconocimiento de esas tramas ¿sí? muchas veces algunas intervenciones estatales ven al pibe ven a la familia y no ven nada más es lo que nos decimos el familiarismo ¿no? está el pibe y todo debería resolverse ahí no digo que las familias no tienen una responsabilidad lo mismo que el pibe tiene una responsabilidad pero hay una trama social que hace a la posibilidad de esa vida y ahí es es interesante esa visibilización a la posibilidad o a la imposibilidad por supuesto Mariana y durante la pandemia hubo algo que yo a esta altura pienso que fue más un mito y algo de algunos sectores de los docentes saliendo de la escuela y yendo a la comunidad ¿no? sí y se hablaba durante los dos años de la pandemia se hablaba mucho de una nueva vinculación los docentes con la comunidad ahí es decir con la comunidad y con las organizaciones sociales o sea la fuerza de las organizaciones sociales ¿cuánto ves que realmente hubo una acción fuerte de organizaciones sociales de docentes de gremios en el sentido de acompañar a los jóvenes que estaban realmente desamparados ¿no? más que los chicos es difícil generalizar pero conozco experiencias de los dos tipos digamos sí conozco experiencias de las organizaciones porque y de espacios que se crearon en pandemia porque en los barrios por lo menos en donde yo estoy y tengo panorama de otras zonas de ambas también algunos pibes y si no también personas más grandes adultos iniciaron experiencias de merenderos comedores en el barrio en los barrios populares en general cuando empieza a haber situaciones de hambre la gente se autoorganiza para darse de comer entre sí siempre podrá haber algún individualista pero mayormente hay una unas estrategias de supervivencia entre las familias y entre la entre lo comunitario para sostener entonces ahí los primeros que volvieron a abrir para dar de comer fueron las organizaciones que ya estaban sí el estado tardó un poco más por lo menos en el caso de la plata y provincia de buenos aires las escuelas tardaron un poco más en volver a dar el servicio alimentario que además lo hicieron en términos de bolsones tardaron en hacer llegar estrategias de continuidad educativa después de asumir que no había conectividad en estos barrios o sea la continuidad educativa a través de la conectividad fue muy bueno porque permitió sostener a sectores medios sectores altos pero en los sectores donde no había esta infraestructura eso fue la nada al principio ahí también hubo organizaciones que hacían fotocopias llevaban traían y después del sistema educativo y ahí creo que hay una diferencia también mucho por las gestiones de la escuela eso no lo voy a decir a ustedes pero marcan mucha diferencia también a veces los lineamientos pero a veces también cómo está armada cada comunidad educativa qué historia tiene en el territorio qué gestión cómo está armado ese equipo de profes o de maestros algunos sí empezaron a repartir materiales empezaron a armar sus grupos de whatsapp cosas más más posibles en las condiciones que tenían las vidas y ahí yo creo que una interesante estrategia pero apareció varios meses después fueron los ATR sí la ATR sí fue una estrategia para mí muy interesante muy adecuada muy ahora que se dice todo situado esa era una política situada una política conocía que hacía falta salir a caminar y llevar las tareas casa por casa hablar con los pibes buscar espacios que estuvieran abiertos para hacer algunos apoyos etcétera ahora para mí esa política tendría que haber continuado cuando volvimos a la presencialidad porque permitía acompañar yo miro sobre todo secundario que volvieran a la escuela y que además en esas dificultades que tienen en la escuela ese ATR siguiera apoyando pero que le siguieran permitiendo salir a caminar el barrio y esa figura se transformó y ahora está adentro de la escuela claro y volvemos a estar adentro de la escuela que no digo que no sea necesario pero hay algo con los adolescentes y el espacio barrial el ir el estar en las casas que es importante porque tiene mucho que ver con el vínculo y ahí me engancho con otra de las cosas que preguntaba Adrián la mejor estrategia de intervención y de política pública es el tiempo y que es una de las grandes fallas de la política pública en términos de continuidad a veces hasta dentro de mismos partidos que conducen cambian los funcionarios eso da discontinuidad no se espera suficientemente tiempo no se evalúa bueno eso juega en contra el tiempo que duran los trabajadores en las políticas muchas veces el que está en el barrio es como el último eslabón de la cadena laboral de un ámbito de política pública por lo tanto es el que está más precarizado pasa absolutamente en el sistema de niñez eso y por lo tanto rotan mucho más esos compañeros entonces no acumulan experiencia no acumulan vínculo y la única manera de trabajar con otra persona es tener vínculo y el vínculo se construye en el tiempo en el estar ahí estar estar permanecer estar y estar en el en un formato de disponibilidad para cuando el otro lo precise no necesariamente estar en términos de cuando yo puedo y quiero y entonces que el otro venga y es el formato también muy clásico del Estado y a veces también de las organizaciones que bueno yo organizo esto vengan usted decía venga ¿no? y que además en muchos casos implica ahí yo venía pensando también en este tiempo un proceso de la persona tiene que comprobar frente al trabajador estatal o de las organizaciones que merece el derecho yo venía pensando en este tiempo en esto que empezó a discutirse que los muchos jóvenes decían ¿de qué derechos me hablan? ¿sí? ¿qué derechos? decía bueno a ver voy a revisar cuál es su experiencia con el acceso a derecho y cuando empezás a ver muchas trayectorias la experiencia del acceso a derecho es un camino meritocrático es decir el las y ahí vamos al nivel interaccional de la desigualdad las interacciones que han tenido para acceder al derecho les han implicado una relación en la que deben demostrar ¿sí? interés algo a cambio un mérito me lo merezco es el que se portó bien es el que viene a la escuela es el que hizo este registro de salud es el que llevó tal otro papel consiguió los cinco papelitos que había que llenar trajo los 20 pesos ¿no? todo y siempre es ir hay un proceso ahí que profundiza la idea del derecho ligado al individuo y no la idea del derecho ligado a lo colectivo que es que la obtención del derecho es casi por el trabajo individual que hice de juntar todo de haberme portado de esta determinada manera entonces eso es muy distinto a la a la experiencia del derecho como algo colectivo y como que vos lo vas a tener porque sí porque es un derecho no hay que demostrar algo para acceder al derecho hay que existir en el caso de los pibes que además están tutelados era más todavía siempre tienen como esa idea pero ahí hay toda una estructura del mérito del otro tiene que mostrarse sumiso muchas veces a veces como víctima pero bueno tiene que demostrar como un merecimiento del derecho esa estructura funciona en los servicios locales funciona a veces en algunas organizaciones o en alguna cosa no es que todo el tiempo ¿sí? en alguna experiencia escolar también tienen esa esa percepción de cómo accedieron al derecho y entonces ahí hay una despolitización también de la perspectiva del acceso a derechos ahora vos distinuís entre representaciones que intervienen en distintos tipos de discursos sobre la juventud ¿no? y sostenés que en todas ellas desde una mirada finalmente todas tendrían una mirada esencialista y naturalista ¿no? y ponés esta cita textual se habla del joven desde la potencialidad de la acción no en su relación con los demás eso me pareció muy interesante y está en relación con lo que estás diciendo en este momento o sea la la mirada del joven digamos recortada de los vínculos posibles ¿no? entonces ¿cómo cómo impacta la mirada en los jóvenes en la mirada de los otros en esa mirada hacia los jóvenes que es una mirada que recorta que toma el individuo que que no tiene en cuenta los vínculos es decir ¿cómo impacta el conjunto? ¿no? es decir en una organización social por ejemplo porque ni hablar de la escuela es decir hay una mirada colectiva sobre los jóvenes no hay es decir sobre los jóvenes los jóvenes son así vos haces una categorización muy interesante sobre las diferentes miradas es decir pero no son miradas individuales sobre un joven individual sino que mi pregunta es si hay una mirada colectiva hacia los jóvenes que tiene determinación sobre las acciones de una organización social o de o de la comunidad etcétera ¿no? Sí una primer cuestión es que esa sistematización de representaciones yo lo trabajo con la idea que esas son las representaciones hegemónicas ocupaban en ese momento esa posición y lo que yo digo las han seguido ocupando siempre hay otras representaciones subalternas ¿sí? y algunas a veces logran una posición contra hegemónica digamos logran verse pero en general están en posición de subalternidad que son las que reconocen al pibe y a la piba como un sujeto legítimo que llevan a la práctica la idea del sujeto de derecho porque también la disputa es difícil porque se ha incorporado mucho la idea del enfoque de derechos sobre las y los pibes y que miedo sea pero no se lleva a la práctica entonces te enfrentás para decirlo así tenés que dar batalla con un montón de compañeros compañeras que hablan de derechos pero que en la operativización igual invisibilizan a las y los pibes o la política no los tiene en cuenta no hemos logrado casi ahora se hicieron algunos consejos de adolescente que bueno aunque sea tienen la palabra pero no deciden nada pero que los pibes que se cumpla la ley de que los pibes tienen que ser parte de todas las políticas que se decidan sobre ellos eso no lo cumple nadie digamos entonces hay hay ahí como esa esa cuestión pero entonces hay quienes ven la potencia en lo juvenil también ahí con el cuidado de no endiosarlos en términos de entonces bueno serán los que tengan que solucionar todo lo que nos pase porque caemos en lo mismo es una imposibilidad eso y después no hay alguien que tenga siempre una perspectiva o siempre la otra eso aparece en una misma organización en una misma escuela vas a tener por momentos tal representación más vigente por momentos hay alguna acción que los tiene más en cuenta pero ahí pongo tres cuestiones que me anotaba mientras ibas armando la pregunta hay una una categoría como decimos una categoría nativa que yo vengo utilizando en términos que la dicen los pibes que es al otro se le tiene que notar que quiere estar conmigo es larga la categoría que se trata y se trata de eso ellos hicieron hacíamos una estrategia de construcción de datos clasificando las personas que se relacionaban con ellos en esto de la búsqueda de la desigualdad interaccional y clasificaron a las personas en gente que se les nota que no quiere estar conmigo y gente que se les nota que sí quiere estar conmigo ese que sí se le nota que quiere estar conmigo empieza a tener una posibilidad de ser un referente de escucha y de diálogo con las y los pibes los demás eliminados y es más si les puedo rayar el auto más o menos hago algo sí porque les tengo rabia porque se les nota mucho que no quieren estar conmigo dicen los pibes entonces a un docente a un militante a un padre a una madre a un tío se le tiene que notar que quiere estar con el otro y eso implica la afectividad y la disposición en ese que quiere estar conmigo es que yo estoy reconociendo al otro como un sujeto que vale la pena porque si yo no quiero estar con el otro es porque no vale la pena es esa idea yo también uso esto que tenemos en el lenguaje cotidiano en Argentina de que cuando no queremos estar con alguien le decimos que no lo soportamos bueno cuando uno se le nota que quiere estar con alguien es porque lo soporto lo soporto quiere decir le hago de soporte en ese sentido soy trama de su vida y él es trama de la mía yo estoy metido ahí no no puede quedar impoluto no existe entonces yo estoy metida él está metido y en ese estar juntos es posible alguna negociación no siempre vamos a ir hacia el éxito porque las cosas van, vienen a veces uno siembra algo y eso se cosecha 20 años después no hay nada lineal en eso pero por lo menos ese reconocimiento del sujeto legítimo es algo que se experimenta en la piel en el contacto de estar con el otro y en esa manera de querer estar esos espacios que uno puede crear en ese sentido tienen una ocupan a veces un tiempo minoritario en la vida de la persona entonces la disputa ahí voy con parte de la pregunta que vos hacías Adriana es muy grande porque hay mucha oferta de otro tipo de interpelación al sujeto entonces viste que cuando uno empieza como una clase o un espacio de algo hay como unos primeros momentos hasta que se sientan o hasta que se acomodan hasta que paran de gritar o de pegarse yo ahora estoy en un espacio de fútbol ¿sí? entonces hasta que todo se aplaca un poco son los 10 primeros minutos y se pegan dicen malas palabras todo eso es un ruido así se aplaca se arman como las reglas del momento bueno ahora acá se entrena se hace esto se pasa lo otro porque se viene con esa otra dinámica si uno todo el tiempo se agrede cuesta un montón de trabajo tener una horita de no agredirse es como esa esa búsqueda que muchas veces ha hecho la escuela u otros otros espacios y una cosa que visibiliza como la sociedad lo sigue nombrando o no es que la infancia la adolescencia y la juventud y meto también a los niños no están en la agenda política por ejemplo de ningún candidato hoy las organizaciones de niñez los espacios que las redes de montones intentan siempre ¿no? que aparezca en la agenda pública pero es llamativo y eso es una de las lecturas que uno puede hacer la sociedad no los está mirando aparte yo puedo decir no los quiere ver porque en la estructura de desigualdad en el nivel estructural de la desigualdad ocupan el 50% casi si habla de ellos tiene que hablar de que hay algo que no funciona en la sociedad ¿qué les va a decir si no? digamos que está todo bárbaro que no sé si no no dan los números para ese relato entonces la interpelación estatal construye infancia construye juventud es muy importante cuando hay políticas públicas que interpelan al joven como un actor potente nosotros tomamos muchas veces como ejemplo de ese formato el periodo de la presencia de Néstor Kirchner ¿sí? fue una desde los espacios gubernamentales más altos desde un nivel de presidente una interpelación directa a los necesito tienen que estar acá para hacer esto ahora y además una interpelación no solo al futuro que es como una interpelación clásica tipo ya van a resolver las cosas después cuando ellos lleguen ahí ya no van a ser jóvenes por lo tanto por eso yo también digo que eso es una representación negativa sino ahora en su experiencia etaria actual ¿cómo soy tenida? en cuenta ¿quién me llama? ¿quién me nombra? ¿una agenda pública que no lo nombra? no existís Adrián Sí me quedan varias cosas pero no voy a preguntarte por una que en tus escritos y en lo que vos acabas de contar acá una de las cosas que se nota es que para pensar en clave de derechos y para pensar a los jóvenes en esta situación de desventaja de acumulación de desventaja como decís vos muchas veces lo que uno ve que son como muchas capas ¿no? hay como una capa tras otra sobre la cual uno tiene que trabajar ¿cómo ves eso digamos en relación con algo ya que lo mencionaste antes ¿no? que también está en el sentido común y que se usa como un eslogan que vos lo traes en un momento esta cuestión del precariado creo que desde el sentido común es como bueno esto se resuelve con trabajo ¿no? que es un tema clásico entonces es como que toda esa complejidad todas esas capas se articularían pura y exclusivamente con la existencia de un empleo ¿no? cuando en realidad me parece que lo que tus trabajos muestran es que es mucho más que eso ¿no? eso es un punto sin duda puede ser importante no digo que no pero es como apenas una una de las piedras que hay que ir acumulando ¿no? Sí ahí quisiera hacer mención a dos compañeros a dos Gonzalos uno es Gonzalo Saraví que es un compañero de acá argentina porque vive hace mucho en México que es uno de los que más trabaja la idea de acumulación de desventajas ha estudiado juventud en Argentina y después la sigue estudiando en México y el otro es Gonzalo Azusa que es un compañero más joven de Córdoba que viene trabajando fuerte la cuestión de juventud desigualdad y trabajo y tiene unos videitos de divulgación con la imitando la estética del Mario Bros que son muy interesantes para ver estas cosas de cómo se articulan múltiples dimensiones y que no es solo que son vagos para decirlo así y ahí a ver en general el discurso de que el trabajo te va a solucionar la vida es una propuesta individualista porque el trabajo en el contexto del capitalismo es la venta individual de la fuerza de trabajo por lo tanto que vos tu vida la fueras a resolver por tener trabajo tiene que ver con que la salida es individual sin solo eso de que vos sos el que tenés que conseguir trabajo pensando nuevamente esto la sociedad estaría bárbara habría un montón de trabajo vos sos el que no lo consigue o porque no tenés experiencia entonces hacete algún currículum tal otra cosa o porque no estás capacitado la mayor parte de las políticas frente al desempleo juvenil son de ataque a la desigualdad en términos individuales es decir el incremento de la capacidad individual siempre yo digo está buenísimo aprender cosas pero el incremento de la capacidad individual no necesariamente va a impactar en reducir el desempleo juvenil porque vas a tener muchas personas más capacitadas pero no hay oferta de puestos de trabajo con lo cual a veces eso tiene un efecto boomerang en la subjetividad que es que crea frustración porque te responsabiliza individualmente de encontrar el puesto de trabajo entonces tiene que haber formaciones como no pero tiene que haber un trabajo a nivel estructural y a nivel interaccional de creación de puestos de trabajo dignos más que vos e igual ahí hay que también entrar en otra discusión que es si sigue existiendo la sociedad salarial si es un momento del capitalismo donde fuera posible que todos tuvieran un puesto de trabajo de pleno empleo y por lo tanto para el caso argentino el puesto de trabajo en blanco como le dicen los pibes comúnmente todos quieren tener un puesto de trabajo de ese tipo porque está asociado a que vos tenés una serie de derechos de la seguridad social y derechos en torno a la sindicalización con posibilidades de ahorro para la vivienda vacaciones jubilación sistema de salud entonces hay una cobertura de la vida que las personas saben que existe y lo tienen claro ahora es difícil el acceso a eso porque en la organización actual del capitalismo eso es para un sector de la población el otro sector no es que no está logrando entrar pero va a entrar no se necesita que entre nunca que es la forma del precariado por eso es muy interesante el desarrollo de este nuevo sujeto político que tenemos en Argentina que es el trabajador no empleado y los movimientos de desocupado ahí hay que mirar cómo qué se hace si estamos así en estructuras porque a veces se dice no pero se genera como un mercado de trabajo paralelo y deberían ir todos a este otro mirá la economía ya funciona en mundos paralelos aunque sea déjame tener trabajo en ese otro mundo también porque no sé si va a haber una unidad de todos los segmentos de la economía la verdad que no está sucediendo por eso hablamos de heterogeneidad estructural no es que el no sé el desarrollo de la tecnología que lleva un grupo de trabajadores a tener buenas condiciones de trabajo etcétera arrastra y encadena positivamente ahí a otros sectores de la economía no están funcionando separadamente entonces ahí hay como un un montón de preguntas para eso pero sí me parece importante incorporar una narrativa en la cuestión del empleo de que no es una búsqueda individual el empleo es un hallazgo colectivo el empleo en el cual uno tiene que poner su cuota obvio hay que levantarse hay que ir seguro hay que cumplir pero tiene que haber esas esas otras formas este viernes pasado estuve dando una un curso estamos dando un curso para profesores de la escuela de cadetes en servicio penitenciario y hablábamos porque las fuerzas de seguridad entre ellos pongamos también el servicio penitenciario es una de las apuestas de las juventudes al trabajo de tipo pleno empleo porque es un estudio que te asegura el empleo pocas yo siempre pensaba que una política pública excelente sería hacer el mismo sistema de financiamiento para la formación en seguridad que para la formación pedagógica imagínense si uno cobrara mientras estudia de maestro y después te aseguraran un empleo quizás un montón de gente estudiaría para maestro o profe eso es lo que pasa en las fuerzas todas las fuerzas armadas la de seguridad el servicio penitenciario y es es una apuesta digna claro ahora saltando a al tema de las universidades y el mundo académico ¿no? es decir yo tengo varias preocupaciones al respecto por un lado digamos el hecho de que efectivamente en continuidad con lo que acabas de decir también en ese mundo los chicos consiguen un título y trabajan y conozco conozco muchos casos de que se les abren dos caminos o bien tener un trabajo en una empresa transnacional o nueve horas sentados en la computadora contestando este pedidos o contestando reclamos y ese que digamos tienen ese camino que es el de es el que no les da ningún tipo de vinculación con la formación que han tenido excepto sectores muy determinados como quienes se reciben de médicos y consiguen digamos consiguen algún lugar alguna pasantía pero bueno entonces por un lado eso o sea el hecho de que hay una ruptura fuerte ahí entre el trabajo y la formación es decir que pasa que les pasa a las universidades y que le pasa bueno ya sabemos que pasa con el mundo del trabajo eso por un lado y por otro lado la dificultad para trabajar por parte del mundo académico con digamos la incertidumbre con digamos las trayectorias líquidas de nuestro tiempo etcétera no habría otra cosa más que que a mí me preocupa ya leía un un artículo de de Rixadín en en página en donde él dice es el no se puede trabajar con los historiadores solo hay que trabajar ahí se enoja con pero dice no se puede trabajar con los historiadores hay que tener un pensamiento referido si al presente yo no estoy de acuerdo este y lo que me pregunto es que pasa que en en la academia digo la academia en particular en facultades como las en donde nos movemos nosotros no solamente que que pasa que no no hay un pensamiento académico que pueda de alguna manera vincular muchos factores que vos estás mencionando o sea es como si se hubieran quedado en la idea de trasdisciplina que es distinta a lo que vos planteas planteas una cosa muy distinta a la interdisciplina o la trasdisciplina no sí me atenté varias cositas por un lado que anticipo spoiler el final digamos no tengo creo que por lo menos yo tengo una dificultad de de pensar varias cosas del presente ¿sí? y después vuelvo sobre eso porque bueno porque el esquema de pensamiento es como que hubiera quedado dislocado de época en parte tengo que aprender como muchas cosas pero voy a lo nosotros estamos teniendo sociedades cada vez más escolarizadas por lo menos en Argentina ¿no? más en la masificación o el incremento en el secundario más gente en la universidad absolutamente favorable la cercanía de los espacios de estudio y la creación de las universidades para que personas que no veían eso como posible porque en entrevistas nos han dicho a mí siempre me han dicho que la universidad no era para mí y ahora veo que es para mí me encuentro con semejantes con iguales puedo estar ahí también muchos de los que andan mirando la trayectoria en la universidad que tiene su desgranamiento histórico dicen bueno igual la experiencia de haber estado aunque no se titule es siempre es 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 una experiencia positiva y en las titulaciones nuevamente nos encontramos con esto que vos marcás no necesariamente eso se va a convertir en un puesto de trabajo si ahí las conversiones de los capitales escolares a capital económico sigue teniendo dificultad pero parece que los que estudian esto lo que si dicen es que igual las titulaciones universitarias siguen promoviendo el ascenso social tienen posibilidades en términos de conseguir mejores puestos de trabajo que si no las tuvieran habrá que ver para cada para cada cosa pero ahí después por otro lado y vuelvo a esto de me falta tiempo para pensar creo que ahí habría que hacer un análisis de en qué cómo se han transformado las condiciones de trabajo de los intelectuales los investigadores yo ocupo el 80% de mi tiempo en burocracia o en evaluación también digamos toda esa tarea y noto que me queda y no soy yo sola porque es la conversación con muchos otros colegas que no tenemos tiempo para pensar para parar escribir para estudiar más ¿sí? y como también el proceso ahora que vos lo marcás digo claro nos hemos ido especializando tanto algunos que por ahí tenés una explicación de alguien que está explicándonos una cuestión urbana y no sabe de economía y es imposible hoy explicar la cuestión urbana sin entender la economía es decir también tenemos una presión de como conocer más cosas o por lo menos estar en ese en ese en ese panorama nada que es esa digo por un lado esa presión de no tener ese formato de trabajo nuestro más la ignorancia y bueno y algo que podemos decir dentro de eso porque hay algunas cosas que se están diciendo también después yo tengo tengo mil preguntas pero voy a hacer después una última no no digo solo un subrayado y te dejo Adriana para que haga la pregunta así también vamos concluyendo y la la liberamos también a Mariana no a mí me resultó muy interesante dos cosas que dijiste porque bueno no las había pensado de ese lado que es por un lado la capacidad del Estado y de la política de interpelar cuando nombra al otro el ser nombrado me parece muy interesante y por otro lado la modificación la transformación que produce el pasar por experiencias de igualdad no importa en el ámbito que sean sino estas dos cosas son como dos si uno quisiera dos pinzas con las que uno podría trabajar sobre las personas de casi como si se quiere como poder estructurar la cabeza de quienes van a pasar o están pensando la política pública y la intervención que piensen en esas dos cosas experiencia de igualdad y ser nombrado como una potencia de la política del Estado para interpelar al otro para traerlo para darle afirmarlo en esto de tanto dejarlo de lado no quererlo ver negarlo escultarlo Adriana no sé dale si quieres lo que es un salto a mí me interesó muchísimo el libro experiencias metropolitanas muchísimo o sea me dejó pensando mucho en el tema de la experiencia de habitar con muchísimos interrogantes sobre cómo los diferentes chicos habitan y transitan la ciudad que a veces uno se encuentra en la ciudad de Buenos Aires y un poco en La Plata también uno de repente se encuentra con chicos que están desde situaciones digamos de vender algo como hacer maravarismos que es vender vender su trabajo ese su trabajo hacer maravarismos en el en el semáforo o sentados en un izquierdo lo que sea y uno los tiende a ver como como extraños que entraron a la ciudad esa es la eso es lo habitual no dice vienen a la ciudad desde quién sabe qué qué lugares ¿no? desde los barrios o digamos hay muchísimo para hablar de esto muchísimo es decir sobre el tema del territorio la la ¿cuál sería la relación de los jóvenes con su propio territorio el de su comunidad y ese mucho más grande del cual uno ve que de todas maneras se van apropiando de lugares específicos ¿no? se apropian de una esquina se instalan en otro lugar duermen en la en la ciudad pero tienen su familia ¿no? entonces digamos ¿cómo ves este tema de la relación con el territorio? ¿hay ya información sobre la relación de los jóvenes con la metrópolis durante y posterior a la pandemia? sí hay hay algunas cosas a mí yo empecé a estudiar jóvenes porque me decidí por la antropología urbana en realidad en un momento me fasciné con la antropología urbana cuando estaba terminando la carrera y mi doctorado yo lo planteé sobre disputas en el espacio público y ahí me encontré con los pibes y terminé trabajando más sobre juventudes para decirlo así y eso tiene que ver con que los jóvenes las personas más chicas en general todos los espacios que habitan ocupan la posición de subordinados la casa por la estructura del sistema de parentesco las instituciones educativas por las instituciones como están conformadas si trabajan también en el espacio laboral no es que van a ser los jefes y entonces el espacio público aparece como un territorio posible de distanciamiento de relaciones jerárquicas donde vos podés estar más entre pares históricamente es el espacio de la juntada porque no es que desaparecen las relaciones de dominación pero no son en el mismo grupo no son tan visibles salvo que aparezca el vigilante no sé o algo así entonces te permite tener estructuras de interacción social entre pares que no es que no hay relaciones de poder entre pares obviamente las hay como en todo grupo pero no institucionalizadas así claramente como son el trabajo la escuela la familia como esos tres clásicos o la iglesia es otro de los espacios importantes para las y los pibes entonces la ocupación del espacio público históricamente es el lugar donde se los ve y por eso también históricamente ha sido una preocupación para el estado y para la sociedad los primeros estudios de juventud nacen en Chicago también por los primeros estudios urbanos por las pandillas juveniles la preocupación que se pelean que ocupan ahí que qué hacen que seguro que son delincuentes que no hacen nada porque la sociedad tiene una preocupación muy grande por gobernar el tiempo de las personas entonces personas que están haciendo algo que no es leído como productivo en términos de generación de mercancías sino que es que se están construyendo como sujetos hablan de sus cosas miran el cielo tienen novio no sé no es leído nunca desde la productividad y es un espacio muy importante para ellos muchos han trabajado se generan políticas intervenciones para ocupar el tiempo de los pibes de otra manera pero entonces el espacio público es un lugar fundamental de construcción de autonomía te posibilita separarte de los adultos para armar otras reglas de juego enfrentarte o no estar entre entre pares digamos ahora ahí entran otros dos procesos después de la mano uno es que los sectores medios altos por las formas de las metrópoles y de las grandes ciudades y esto es muy diferente en las ciudades chicas y en los pueblos han dejado de criar a sus hijos en vínculo con el espacio público por las cuestiones de seguridad los temores etcétera y entonces han recluido a los chicos a los espacios privados en esos sectores sociales en general tienen casas donde hay un espacio propio del adolescente y joven que es su habitación en los sectores pobres eso no existe entonces ese territorio de la habitación es un territorio de autonomía y ahí han cobrado mucha relevancia la posibilidad de la conexión virtual entonces hay un espacio de autonomía juvenil para algunos pibes que se crea en ese mundo separado en ese espacio separado de los adultos que ha sido por ejemplo Twitch los juegos en red montones de lugares donde no entran los otros es muy importante que las y los pibes tengan espacio que nosotros desconozcamos que no sepamos de qué hablan si no no se pueden separar no se pueden construir como sujetos más allá que queramos acompañar etcétera entonces yo creo que el espacio virtual hace de espacio público en esa crianza para los que no están en el espacio público y después sigue existiendo también la ocupación del espacio público en localidades más pequeñas de mucha importancia y en los sectores populares donde las casas son muy chiquititas nadie tiene una habitación para sí solo y por lo tanto la calle es tu lugar en el lugar en que estás entre pares y ahí se vincula con otra cosa ¿no? que es hoy Adrián retomaba esta cuestión de nombrar al otro la vida en la ciudad se define o la vida urbana la definieron cuando empezaron las ciudades como la posibilidad de vivir entre personas diferentes ¿sí? sin saber mucho del otro eso se conceptualiza como el derecho al anonimato es tan importante ser nombrado como pasar desapercibido cuando uno quiere pasar desapercibido y eso es lo que no logran lo que no tienen derecho los jóvenes en sectores populares en los centros urbanos no tienen derecho al anonimato son visibilizados siempre en general con características negativas claro ¿sí? como ocupantes extraños como lo traías vos no pueden pasar desapercibidos como cualquier otro pibe de otras clases ¿sí? si andan circulando por ahí entonces eso es una una vulneración de derechos y es una visibilización negativa entonces se vuelve sobre lo que hablábamos antes de los reconocimientos negativos de la de la circulación por la ciudad bueno no sé no sé si quieren agregar algo más si o como decía Adrián le agradecemos mucho a Mariana todo este tiempo un montón de tiempo este y sería como para hablar y muchas muchas horas sobre esto dejas mucho para pensar ¿no? o sea dejas mucho 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 para pensar